Hola guapas, tengo el agrado de estar con ustedes de nuevo. Soy la doctora Graciela Soler, soy endocrinóloga. Quiero transmitirle algunas inquietudes que me parece que son importantes. La endocrinología siempre fue una ilustre desconocida. No es una especialidad demasiado común. Estudia todas las glándulas de secreción interna del cuerpo, la tiroides, los ovarios, las suprarrenales, la hipófisis. Y lo que más me interesa que quede como mensaje es que nunca debemos olvidarnos de todo esto. Quizá en Salta una de las patologías más prevalentes fuera de la diabetes sean las patologías de tiroides. Hay un dicho entre los endocrinólogos que a una TCH no se le niega a nadie. O sea, la TCH marca, con la TCH se evalúa cómo funciona la tiroides. Se piden otras hormonas más, pero la TCH es la básica. Y a veces, si el cuadro es florido, es muy fácil de diagnosticar cuando el paciente entra por la puerta. Pero a veces, el cuadro es solapado y, por ejemplo, si la tiroides funciona de menos, la paciente está cansada, tiene dolores musculares, a veces está deprimida. Pero como esto se va instalando de a poco, ella se va acostumbrando y sigue, y sigue, y sigue. De ahí viene aquello de que pedir, cuando uno pide una rutina, una TCH, nunca está mal. También puede ser que esa tiroides esté funcionando de más, en cuyo caso la paciente va a estar nerviosa, va a enflaquecer, temblorosa, irasible. O sea, va a estar viviendo mal. Y también, con una sola hormona, uno puede hacer el diagnóstico. Desde ya, si quiere hacerlo completo, tiene que pedir una TCH, una T4 y anticuerpos antitiroideos. Pero, acuérdense de pensar, si a lo mejor un trastorno que pueden tener, tanto hombres, como mujeres, como niños, no es hormonal.